El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-62. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 17 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y los invito a conocer el resultado. Gana el número 7, 2, 3, 8, el signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 7, 2, 3, 8, signo Géminis, 7, 2, 38, el signo Géminis. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.